Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Aunque no sea a mi lado Quiero que seas feliz Yo te ofrecí Un mundo tierno y puro Que tal vez tu inocencia No supo comprender Si alguna vez Tú quisieras volver No vayas a dudar Que yo te esperaré Si tú dejaste en mi existir Aquel momento tan feliz Para que yo te quiera aún Y te recuerde con amor Si, esta es mi canción La que un día escucharás Entonces Tú sabrás lo mucho que te amé Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Aunque no sea a mi lado Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Si alguna vez Tú quisieras volver No, no vayas a dudar Que yo te esperará Que yo te esperaré Si tú dejaste en mi existir Aquel momento tan feliz Para que yo te quiera aún Y te recuerde con amor Y te recuerde con amor La, 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 la